Tus patines no puedes, tus patines no puedes Llevarte al cielo, llevarte al cielo Pues rayarías, pues rayarías Las calles ya, las calles ya Tus patines no puedes, llevarte al cielo Pues rayarías las calles ya Yo a mi señor, no afligiré Yo a mi señor, no afligiré Yo a mi señor, exaltaré Con mi señor, yo jugaré Tu muñeca no puedes, tu muñeca no puedes Llevarte al cielo, llevarte al cielo Pues jugarás, pues jugarás Con Cristo allá, con Cristo allá Tu muñeca no puedes, llevarte al cielo Pues jugarás, pues jugarás con Cristo allá Llevarte al cielo, no encontrarás No encontrarás gasolina ya Gasolina ya, limosina no puedes Llevarte al cielo, no encontrarás Gasolina ya, pues el Señor No venderás, yo a mi señor, no afligiré Yo a mi señor, exaltaré Con mi señor, yo jugaré Si tú llenarás, si tú llenarás Si tú llenarás al cielo, si tú llenarás al cielo Antes que yo, antes que yo Y amigos, ves, y amigos, ves Diles, creeré, diles, creeré Si tú llenarás al cielo, antes que yo Y amigos, ves, diles que también iré Ya juntos, yo, dos con Jesús Yo a mi señor, no afligiré Yo a mi señor, exaltaré Con mi señor, yo jugaré